Hoy estamos en Vicente López, en la Avenida Libertador, plena urbe, lleno de tránsito, caos, cemento, calor, y queríamos ir un ratito a las playas, a ver si encontramos alguna playa de la costa del Río de Plata. Algo medio raro, pero bueno, que nosotros queremos encontrar. El juncal, la naturaleza, las aves, los pájaros, los insectos, queremos ver algo de naturaleza. Vamos a ver si encontramos. Nuestro objetivo de hoy es encontrar el paisaje natural en las costas del Río de Plata. ¿Dónde queda naturaleza con los ceibales, los juncales, los ausales, ven un poco de aves? Bueno, eso vamos a ver si lo llegamos a encontrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está escondido eso? Ahora vamos a ir a la costa, a la parte donde está la Reserva de Vicente López, y las zonas aledañas ahí, a ver qué nos encontramos, qué paisaje nos encontramos. Acá estamos en la Reserva Vicente López, que se encuentra acá atrás nuestro, y conserva un manchón de isla de vegetación nativa, pero la costa, propiamente dicho, no la encontramos. Hay un paredón que los divide, divide la costa de la Reserva. Así que bueno, vamos a seguir buscando, vamos a seguir más para el norte a ver qué encontramos. A pocos metros de ahí del cemento, de donde está todo el mundo, encontramos acá un juncal, que ya empezamos a descubrir el paisaje original. Esto es lo que estábamos buscando, el paisaje original, con todas las especies de aves, de insectos, de anfibios. Ahí, hay una clelia rústica, ahora la vamos a ir a ver. Ven que hay de todo en este lugar, hay lo que se le ocurra. Ahí está cazando en el agua, mirá, mirá. Acá estamos mirando cómo está recuperándose el juncal en la costa. Este juncal hace un tiempito no estaba, no existía. Se había rellenado, que se nota acá, es más, se notan todavía las piedras del relleno, cómo fueron rellenadas las costas, y cómo la naturaleza vuelve a colonizar. La naturaleza siempre vuelve a colonizar. Es fuerte la naturaleza y más en la costa. Se forma el juncal, después empiezan a aparecer árboles, ceibos, sauces y empieza, de vuelta la naturaleza, a regenerarse. Acá tendría que haber arena, una arena fina, como la del mar. Lo que pasa es que, bueno, con tantos años de relleno en la costa, lo que se ve ya es piedra, 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 piedra. Y uno cree que acá no había arena. Pero este era una playa hermosa. Todo esto era una playa que pocas veces uno se puede imaginar como el paisaje, lo que era antes esto. Esto fue, es más, este lugar fue balneario de nuestros abuelos y de nuestros padres. Fueron balnearios. Si te cuentan la gente antigua lo que era esto, no puedes creer. Acá venía la gente a bañarse, era como la costa. Lo que pasa es que la ciudad es muy fuerte y te termina destruyendo todo. Y el valor de la tierra acá se fue rellenando y se fue perdiendo. Ojo, que en estos últimos años se ha tomado un valor al paisaje costero y se está tratando de recuperar lo que es la costa en espacios públicos. Verón nos llega a ser, ya hubo mucha degradación, así que va a llevar años esto a que volvamos a tener unas costas, un río con sus costas como tienen que ser. Bueno, ahora ya saliendo, vamos a ir a la parte más al norte. Vamos a ir recorriendo la costa a ver qué encontramos un poquito más para allá. Porque acá encontramos lindos lugares, mucha vegetación, pero no es lo que estamos buscando, ni es el más representante del lugar. Así que vamos a seguir para allá. Bueno, acá encontramos un senderito que conduce, allá encontramos el río. Un lugar muy natural, muy cercano acá a la Reserva Rivera Norte. Porque bueno, quisimos filmar y bueno, no nos han dejado entrar. No interesa, entrar a filmar, no interesa, hay muchos lugares. La naturaleza se mantiene por todos lados, digamos, la Reserva la verdad que es un pulmón verde con mucha vegetación nativa, todo. No pudimos filmar, digamos, sería lo que está allá enfrente. Bueno, no importa, pero los animales no tienen un lugar marcado que tienen que estar acá. Los animales recorren, están por toda la costa y las plantas lo mismo. Así que bueno, encontramos este senderito, libre acceso y vamos, vamos a investigar. Al final nos llegamos a las playas naturales, las más conservadas, las mejores, las más naturales. Pero bueno, no las voy a dejar con las ganas. Nos vamos a dormir y mañana se las muestro. Estamos en la Ruta 11, yendo para Punta Indio a conocer las mejores playas que nos ofrece el Río de la Plata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!